¿Qué puedo deducir de mi declaración anual? Gastos médicos, honorarios médicos, dentista, tratamientos y consultas, servicios de psicología y nutrición, gastos hospitalarios, entre otros. Gastos funerarios. Son deducibles los gastos de funerales que no excedan de la unidad de medidas de actualización anual equivalente a $35,101.08 pesos. Donativos. El límite para deducir donativos es considerado los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, hasta 7% para los otorgados a donatorias autorizadas. Colegiaturas. La cantidad pagada que se podrá disminuir de colegiaturas en instituciones educativas privadas no deberá exceder por cada uno de los alumnos estos límites anuales. Primaria, $12,900 pesos. Secundaria, $19,900 pesos. Y bachillerato, su equivalente, $24,500 pesos. El monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 humas anuales.